Luego de conocerse que Matías Zuccar no seguiría en el LASC de Austria y que estaría todo encaminado para que vuelva al fútbol peruano, específicamente al Carlos Manuche Trujillo, no serían todas malas noticias para los futbolistas peruanos en Europa, ya que el lateral nacional Kluger Aguilar es uno de los jóvenes peruanos que se mantendría entre comillas jugando en el viejo continente. Como se recuerda fue contratado por el grupo City desde Alianza Lima y fue cedido al Lomel de Bélgica de la segunda división, donde tuvo un duro periodo de adaptación. Aguilar estuvo unos días en el país para entrenar con la selección sub-20 de Gustavo Arroverano y a su regreso a Bélgica se conoció que el Lomel extendió su vínculo contractual con el jugador de 19 años por una temporada más. Como se los avisamos hace meses, el nuevo técnico del equipo verde sostuvo que en esta temporada tendrá más oportunidades pues considera que es un futbolista maduro a su corta edad. Esperemos entonces que Kluivert sepa aprovechar esta nueva chance, siga potenciándose para que abra más puertas a peruanos en Europa y amplíe el universo de futbolistas convocables a la selección peruana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.